Maloca es un parque temático interactivo que abrió sus puertas hace 20 años en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su nombre deriva del lugar en donde los chamanes adquieren sabiduría del universo. Sus visitantes tienen la oportunidad de descubrir de manera muy divertida y didáctica cómo la ciencia y la tecnología forman parte de la vida cotidiana. El objetivo principal es que los visitantes disfruten de un mágico viaje por el conocimiento a través de recorridos guiados por cada una de las salas interactivas. Este esqueleto de 11 metros de largo con un modelo tridimensional de su sistema nervioso nos dio la bienvenida. Se trata de una réplica exacta de un tiranosaurio Rex. Bueno, nosotros lo que queremos es fomentar el cariño por la ciencia. En general lo que te vas a encontrar acá es una serie de experiencias de módulos interactivos para que los niños se encariñen por la ciencia y por una forma de preguntarse por el mundo. Mientras continuamos el recorrido nos encontramos con la zona de Mi Casa Segura, donde se reflexiona y actúa sobre el origen del gas natural y su uso adecuado. Y la de Energía del Pensamiento, donde nos divertimos con la esfera interactiva. Un juego que necesita fuerza y presión para activarse. La argolla que debe recorrer su camino sin tener ningún contacto. La ruleta Moiré, cuyo disco en movimiento provoca una ilusión óptica. Y varios juegos de puntería. En este espacio se explica por qué el movimiento es considerado como la base evolutiva del sistema nervioso, cuyo mando central es del cerebro. También está la cama de puntillas, donde se comprueba que el peso y la posición hacen la diferencia a la hora de lastimarse o no. Probarla es una experiencia inquietante pero fantástica. Sin embargo, el área más visitada es donde se encuentra la jaula de Faraday, el generador de Van der Graaf, la esfera de plasma y el anillo de nubes. Este último, realmente divertido. Aquí se combina la física, astronomía y química con el sorprendente mundo de la materia, el espacio y el tiempo. Y es más fácil comprender y relacionar los fenómenos del universo con la vida cotidiana. Bueno, esta sin duda es la sala más querida por los niños. No la vamos a cambiar en toda la renovación de Maloca. Esta es una de las salas que permanece. Pues aquí enseñamos muchos, digamos, de los conceptos de la física. Fue desarrollada con uno de nuestros físicos y socios de nuestra junta, pues porque nosotros tenemos una junta pero además tenemos un comité científico. Lleva 20 años con nosotros, la vamos a dejar ahí porque es, digamos, la experiencia que más le gusta y con la que más vibran todos nuestros visitantes. Si se trata de buscar una experiencia de alta tensión, la jaula de Faraday es la más apropiada. Sirve para aislar la corriente eléctrica, así que al ingresar a la caja metálica y recibir una descarga, no pasa absolutamente nada, solo un buen susto. El Centro Interactivo Maloca cuenta con otra divertida atracción. Se trata del generador de Van der Graaf. La carga eléctrica en el interior de la esférica metálica hueca que se encuentra en la parte alta de este escenario sorprende con su efecto a todos y especialmente a los arriesgados participantes. Los espacios están ambientados para que las personas comprendan cómo la ciencia y la tecnología son parte de la vida cotidiana. Por eso se desarrolló la maqueta gigante de Bogotá. Bueno, es una maqueta hecha en 3D, es la maqueta más grande de América Latina impresa en 3D. Tiene un montón de piezas que son las que muestran, digamos, en alto relieve a la ciudad de Bogotá, pero además tiene otra capa que diría yo que es la dimensión que le da todo el mapping y los proyectores que tenemos en el techo. Entonces digamos que en términos de tecnología de punta es muy novedosa por la impresión en 3D y por el mapping y lo que contamos sobre esa maqueta son historias diferentes gracias al mapping que nos permite irlo cambiando. Por esto y más, este museo interactivo se ha posicionado como un escenario de cultura y aprendizaje y siempre está innovando. 1, 2, 3, 4, 5